Cumplir años es siempre una alegría. Cuando uno cumple años, lo festeja en su casa, con su familia, con sus amigos, con todas las personas que lo quieren. Y cuando una ciudad cumple años, pasa lo mismo. Hoy cumple años la casa de todos nosotros. La que todos queremos, los que somos nacidos y criados, y los que la eligieron para vivir. Todos somos zapalinos y zapalinas que amamos a nuestra querida ciudad. Y en lo personal, poder festejar este 109 aniversario como el intendente del lugar que me iba a nacer, tiene un significado muy especial y emotivo. Miren que soy fácil para emocionarme, pero cuando se trata de zapala y del orgullo que siento con mi ciudad, es inevitable. No me va a alcanzar la vida, para agradecerle acá, Zapalino y Zapalina, por la confianza que depositaron en nuestro equipo, y por esta posibilidad que me dieron de ser el intendente de mi pueblo que tanto quiero. Y le digo pueblo, quizás añorando los tiempos que era chico, cuando jugaba con mis amigos en la calle del Grano, hasta cualquier hora, cuando el paseo obligado del fin de semana, era ir a subir al muchaché con la familia por los amigos, o ir a la cancha a ver a Don Bosco, cosa que sigo haciendo cada vez que puedo. O cuando en mi adolescencia salíamos a dar vueltas por la avenida San Martín, una y otra vez. Pero está claro que Zapala ya es una ciudad, una ciudad que está recuperando su importancia histórica, que después de años de que darte tenía en el tiempo, vuelve a mirar el futuro con esperanza. Y eso lo estamos haciendo juntos, porque todos somos un equipo. Somos un equipo con cada uno de ustedes. Somos un equipo con el gobierno provincial, con la legislatura y con el gobierno nacional. Porque en cada uno de estos lugares, cada vez que realizamos alguna gestión, pensando en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, encontramos puertas a vida. Ustedes saben que cuando sumimos en nuestra gestión, las cosas no fueron sencillas. El municipio estaba paralizado, endeudado, siendo los recursos propios para pagar los ruedos, hicieron un plan de obras con la elevada más grande de los últimos 30 años. Y como si esto no alcanzara, para tener complicaciones en nuestros inicios, a los pocos meses nos sorprendió la pandemia, que obligó a repensar todos nuestros objetivos. A pesar de esto no bajamos los brazos, dimos la cara, no nos escondimos atrás del escritorio, o no desaparecimos. Salimos siempre a la calle. Trabajamos codo a codo con el gobierno provincial, para brindar respuestas, y acompañamos la implementación de un plan de vacunación histórico, y el miedo del dolor, que atravesó muchas familias, estuvimos al lado de los sectores más afectados, conteniendo y escuchando, pero siempre escuchando. Aún frente a ese escenario de incertidumbre, nos aflojamos y convencidos de que el Estado Municipal debería convertirse en el impulsor de la reactivación económica de la ciudad, tomamos la decisión no solamente de mantener, sino de ampliar los alcances del histórico plan más futuro, el plan de obra pública que pusimos en marcha en la ciudad, y que nos permite tener al día de hoy más de 200 obras ejecutadas y en ejecución. Que nos posibilitaron... que nos posibilitaron crear 200 nuevos puestos de empleo que vino para los zapalinos y las zapalinas, y que además sirvió para acompañar a los corralones, comercios y proveedores locales, para aliviar los efectos de la parálisis económica que provocó el coronavirus a nivel mundial, en la nación, en la provincia y a nivel local. Uno de los compromisos asumidos con mis vecinos y vecinas durante nuestra campaña fue que el municipio volvería a hacer obras de alfante y pavimento. Después de años de no hacer nada, porque debíamos dar respuesta a la tránsito en infraestructura que arrastraba la ciudad, con cautela y mucha prudencia, prometimos a faltar 5 horas en la primera gestión. Sin embargo, fruto del gran compromiso que tiene con esta ciudad y el equipo que me acompaña en el gobierno municipal día a día, quiero decirles que a fines de este año llegaremos a las 215 nuevas cuadras de pavimento. Para que tomemos dimensión de esa cifra, permítanme contarles que en los pocos más de 100 años de Zapala se habían afaltado 800 cuadras y nosotros en apenas 3 años pavimentamos un tercio de todo lo que se ha hecho en la historia. Atendiendo así a uno de los pedidos más repetidos de nuestros vecinos y vecinas, especialmente barrios históricos donde nunca se había llegado ni siquiera con el cordón bonita, como por ejemplo el barrio de Angosco o el barrio de Mardín. En lo que llevamos de gestión, hemos realizado obras de alfante tanto rígidas como flexibles en diferentes sectores de calles como Rauwe, Mansur Zapag, Avenida Cañadón, Fulibur, La Madrid, Colacuara, Santa Fe, Neuqueno, La Pampa, Comunidades Mapuches, Río Negro, Mipicarde, Collero, Corrales, Ibarronaza, Peñalosa, Mielo, Traful, Catandil, Moquehue, Pringues, Emiliano Such, Juan Zapag, Zingoni, Sosa y Sargento Cabral, entre otras. A ellas actualmente le estamos sumando el asfalto en tramos de calles Petri, Ayacucho, Las Lajas, Chubut, Mariano Moreno, Cumbres Nevadas, Juan José Paso, Junín de los Andes, Ejército Argentino, Gasparera y Oqueciclán. Además, estamos ejecutando 5.000 metros lineales de cordón punita en el barrio municipal, 5.000 metros en el lado viejo y 5.000 metros en Igualén, como también 5.000 metros en el barrio Los Maitenes. En estos sectores ya dejaremos todo listo para el próximo paso que será aplicada la afecta fáctica. Y esto no será todo, porque el trabajo no se detiene. Vamos a seguir apartando porque la falta te mejora la calidad de vida, hace que la ciudad tenga mejor conectividad y alivie el tránsito. Es menos polvo en el aire en los meses de verano y menos necesidad de caminos regadores. Menos barro en las calles cuando llueve y valoriza la propiedad de los vecinos. Por eso, en el mes de agosto vamos a licitar la ejecución de otras 70 cuadras de pavimento y 100 cuadras de cordón punita de cordón punita para distintos barrios, acompañadas siempre por obras complementarias que quedan enterradas en el suelo y después nadie las ve, como son las redes de servicios básicos y también los desagos pluviales. En esta futura licitación incluiremos el aparto de calle como a 12 de octubre y tramos de arena de la vega, 10 cuadras de mayor torres, 25 de mayo, y disarca y antártida argentina en el viejo perdón y querido barrio, 70 viviendas, que el 10 de octubre cumplió años. Villegas y muchas más y en el caso del cordón punita se contempla la obra para elevar la antena, sección 15 y las calles Colón, Río Bamba. El trabajo que estamos haciendo para tener una ciudad más y mejor conectada abarca también las tareas de pavimentación para poder reparar calles troncales como Candelaria, Channington, Brown y el bacheo sobre Mayor Torres, Roca, Avenida del Maestro, el 9 de julio, Ayacucho, 25 de mayo, Lanín y José Hernández, entre otras. En materia de obra pública quiero detenerme particularmente en una, no solo por la importancia que tiene para nuestro presente, sino especialmente para el futuro, para esa pala que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Estoy hablando de la planta de tratamiento de fruentes cloacales, una obra histórica de la que quizás no todos tomen definición de su importancia. Más allá del alto nivel de inversión que requiere casi mil millones de pesos, nos permitirá mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, cuidando el ambiente, aportando a la salud pública y sobre todo cuidando nuestro maravilloso acuífero que todos los días nos brinda el tesoro del agua potable. En este punto quiero tomar unas palabras que Marcos siempre repite cuando habla de estos desafíos que tenemos desde el Estado para garantizar el cuidado del ambiente. Marcos dice que cuando uno desde el gobierno toma una decisión en materia económica puede equivocarse pero trabajar para arremendarla. En materia social podemos cometer errores que son dolorosos pero pueden corregirse rápidamente. En cambio cuando nos equivocamos con las políticas de cuidado del ambiente no tenemos marcha atrás porque el planeta tenemos uno solo y no hay un planeta. Por eso para nosotros la relevancia que tiene esta planta de tratamiento es una de las más es una de las obras más importantes en toda la ciudad y en la historia de la ciudad de Zapata. La planta la cual allá recorrimos con el gobernador tiene actualmente el 46% de ejecución y esperamos tenerla terminada para abrir el 2023. Y un detalle no menor es que la estamos haciendo a partir de un trabajo en equipo entre el municipio la provincia en el momento cuando fui diputado hicimos el proyecto junto a Omar Resulta de una gestión con el EPAS agradecerle y la Nación. Es una muestra de que cuando realmente se privilegia el diálogo para dar una solución a los problemas de nuestra gente se puede trabajar espalda con espalda dejando de lado las experiencias partidarias y las grietas que nada aportan y que solo sirven para dividir pero no para construir. Otro ejemplo de estos logros que se alcanzan solamente trabajando en equipo será la construcción de la nueva terminal de ómnibus. pasaron 16 años de marchas y contramarchas de anuncios vacíos que quedaron en la nada y nosotros llegamos con el compromiso de volver a ser grande a Zapal retomando el protagonismo y el empuje que nunca debió haber perdido. Por eso hoy quiero anunciarles que el próximo es de agosto daremos un paso más en la comprensión de este viejo anhelo y lanzaremos la licitación para la ejecución de la obra de la nueva terminal de ómnibus de Zapala. Ya terminamos el proyecto ejecutivo y en poco tiempo veremos cómo comienza a tomar forma una obra fundamental para consolidar a Zapala como un nodo de distribución logística y no solo logística sino de turismo de toda la zona centro de la provincia de Neuquén. La nueva terminal que estará ubicada en el acceso Fortabat-Portam y Ex-Juerta 14 comprenderá una superficie cubierta de 12.300 metros cuadrados con 10 cárcelas con posibilidades de ampliación. Garantizar el acceso a la tierra de las familias Zapalinas para comenzar a desplicar el sueño de la casa propia es uno de los principales desvelos de nuestra gestión y queremos hacerlo de manera seria y planificada sin las improvisaciones de gobiernos anteriores que entregaron lotes sin ningún tipo de servicios como te lo pide la Carta Orgánica y hoy nuestros vecinos están sufriendo las consecuencias. Nos estamos ocupando a resolver esos problemas heredados pero tenemos claro que no se puede jugar así con la ilusión de nuestra gente es por eso que quiero anunciar en el marco de estos 109 años de la ciudad que al fin de mes comenzaremos a trabajar en un nuevo loteo social con 500 terrenos. Vamos a anunciar los movimientos de suelo para la demarcación de los lotes y una vez finalizada esa etapa vamos a dar paso a la ejecución de los servicios básicos de luz y agua y posteriormente a los de gas y cloacas. En forma paralela y de manera absolutamente transparente se irá realizando la adjudicación de los terrenos que será puesta a consideración del Consejo Liberante. Por otra parte en lo que se refiere a la construcción de viviendas estamos ejecutando 44 casas del MSUAMS y este año en conjunto con el IFBU y AUS tenemos previsto iniciar distintos planes que sumarán otras 150 viviendas construyéndose en la ciudad antes de terminar este 2022. Así trabaja nuestra gestión dando respuestas a las demandas más urgentes de los zapalinos con planificación y previsibilidad diseñando el crecimiento de nuestra ciudad de manera ordenada y responsable. esa planificación fue la que nos llevó a impulsar la ampliación del gasoducto Zapala una obra que demandó una inversión de más de 400 millones de pesos que sirvió para ampliar la red troncal de la ciudad lo que permitió que 3.500 familias puedan tener acceso al servicio de gas y tuvimos el acompañamiento del gobierno provincial y de la empresa Camusi después me acuerdo que también en ese momento estábamos en el oeste de Neuquén inaugurando una ampliación y el día anterior lo había llamado Mara y le digo mañana que vas a estar con el presidente de Camusi y mañana era hora y ahí mismo salió la voz lo comprometió un público y salió y tuvimos el acompañamiento del gobierno provincial y de la empresa Camusi porque el beneficio no fue solamente para nuestra localidad sino también para los monosquinos de Las Lagas Coúnco Mariano Moreno La Gutrera y Los Catutos esta ampliación nos permite estar ejecutando la obra de la red de gas en el barrio Gregorio Álvarez en el barrio de Viviendas Viales y estamos trabajando en el proyecto ejecutivo junto a la empresa Camusi para llevar el servicio a la sección 072 072 perdón de la zona de Chambras y si hablamos de planificación junto al equipo del gobernador Juan Gutiérrez seguimos avanzando en lo que será el proyecto de consolidación urbana del ingreso a la ciudad contemplando la partización y la iluminación de la avenida de la inauguración de la provincia de la provincia de la provincia desde la rotonda de acceso a Zapala por Ruta Nacional 22 hasta la rotonda con Ruta Nacional 40 acceso al parque industrial de la zona franca Zapala además del tramo de la exruta 14 hacia Mariano Moreno desde la rotonda en cruce con la avenida de acumulación Fortabat hasta la curva de acceso al barrio recenciado creo que lo marí un poquito pero bueno en toda la zona del alto a esto le sumaremos un sistema de bicisendas y ciclovías con el objetivo de fomentar el uso de la bici no solo como recreación sino como medio de transporte saludable ecológico y económico si hablamos de una ciudad amigable con el ambiente este año planificamos la plantación de 15.000 nuevos árboles en los distintos espacios verdes de los barrios y de la ciudad en las tareas de reforestación del bosque comunal y en las veredas de todos los frentistas de la ciudad de Zapata estos trabajos se están realizando tomando como base los datos del primer y segundo censo de arbolado urbano que se realizó entre la Secretaría de Ambiente y la Universidad de Icomahue la parte de Medio Ambiente que está sanatiendo los Andrés llegamos adelante a partir del cual los técnicos definen qué especies plantar y en qué áreas atendiendo las condiciones particulares del clima y el suelo de nuestra herida ciudad en ese sentido también estamos avanzando con nuestro plan de puesta en valor de las plazas ya existentes y la construcción de otras nuevas mientras consolidamos la creación de un parque lineal que acompaña la traza de la Ruta Nacional 22 que atraviesa toda la ciudad y nos carrega este 2022 vamos a estar iniciando las obras de los nuevos espacios verdes del barrio sección 15 Pino Azul y Bella Vista al tiempo que llevaremos adelante la remodelación de la plaza del barrio municipal que creo que se llama la plaza de la boca como también ahora estamos haciendo la plaza de la boca uno de los objetivos más importantes que nos propusimos con mi equipo de gobierno apenas asumimos fue que a partir de escuchar a los vecinos y vecinas de cada barrio fue trabajar intensamente para ampliar la fuerza educativa y académica de nuestra ciudad para que nuestros jóvenes cuando terminaran del colegio secundario no tengan que irse obligados a estudiar a otro lugar como nos pasó a muchos de nosotros con el desarraigo que esto conlleva y para dar una posibilidad de progresar a aquellos que no tenían los recursos para hacerlo eso es generar igualdad de oportunidades en ese marco iniciamos gestiones ante organismos públicos y también con instituciones privadas y hemos logrado importantes avances en ese sentido así desde agosto de 2021 a partir de un acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional UTN se comenzó a dictar la Tecnicatura en Energías Sustentables que actualmente cuenta con 20 estudiantes que finalizarán sus cursados en diciembre de 2023 con la Universidad de Flores y a partir del acompañamiento de la legislatura pusimos en marcha el dictado de la diplomatura en acompañamiento terapéutico con 50 alumnos que terminarán la carrera en diciembre de este año y que tendrán la posibilidad de continuar sus estudios con una Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico por otra parte a partir de detectar en la ciudad una creciente demanda de servicios de enfermería particularmente a partir de la pandemia de COVID decidimos un convenio con el Instituto de Capacitación y Extensión UCE que a partir del próximo mes de agosto comenzará a dictar la Tecnicatura Superior en Enfermería donde en esta primera etapa se brindará la oportunidad a 80 estudiantes que recibirán una beca de parte del municipio para poder cursar sus estudios en forma paralela en junio pasado llevamos adelante una mesa de trabajo entre el municipio la Dirección de Educación Superior del Consejo Provincial de Educación y el Instituto Superior de Formación Nacente de Zapala con el objetivo de poder articular acciones que conectarán la demanda educativa de la ciudad con la oferta existente de parte de los dos organismos así acordamos que en el concurso de este mes de julio o a principios de agosto se iniciará el dictado de profesorado de informática mientras que en agosto sumaremos también las Tecnicaturas Superiores en Gestión Agropecuaria y en Servicios Astronómicos Quiero recordar además que en mayo de este año finalizaron sus estudios 18 alumnos que hicieron el curso de Agropecuario Provincial de Fútbol y actualmente están cursando los integrantes de la segunda camada de estudiantes para que este año también egresen eso también fue un convenio que realizamos con APA y con la legislatura de la provincia estas acciones las acompañamos con el programa pre-universitario que pusimos en marcha desde el municipio para acompañar a los estudiantes secundarios en su preparación para el ingreso de la universidad con el dictado de talleres de técnicas de estudios química física y matemática a nosotros poder lograr estas oportunidades de estudio para nuestros jóvenes nos llena de satisfacción porque estamos convencidos de que el acceso a la educación constituye una formidable herramienta de evaluación social para toda la ciudad por eso decidimos involucrarnos en el tema desde el primer minuto y vamos a seguir trabajando para poder ampliar todavía más la oferta educativa cada vez uno de nuestros chicos y chicas recibe su diploma para nosotros es motivo de profundo orgullo porque le estamos brindando la posibilidad de construir un futuro mejor para él o para ella y para toda la sociedad es el mismo orgullo que sentimos cuando un zapalino o una zapalina toma la decisión de emprender para generarse en su propio empleo la pandemia llevó a que muchos vecinos y vecinas perdieran su empleo y en vez de resignarse pusieron manos a las obras para iniciar su proyecto personal y allí estuvimos desde el principio para poder acompañarlos y lo hicimos en conjunto con la legislatura con el gobierno provincial y también nuevamente con el gobierno nacional lo que nos permitió el acceso a las líneas de financiamiento y entrega de maquinarias cuando asumimos en el gobierno había un registro de 800 emprendedores hoy son más de 2.000 emprendimientos registrados frente a este escenario decidimos poner en marcha las ferias a para emprender habilitando un espacio de comercialización y intercambio de experiencias de los distintos sectores productivos ya se realizaron 14 ediciones con las que estamos haciendo ahora la número 15 iniciamos con 45 emprendedores en la primera edición y con más de 200 en las últimas convocatorias y más de 80.000 personas que visitaron y disfrutaron las ferias durante el último año en el camino que estamos transitando para que Zapala recupere su protagonismo en la región el deporte la cultura el turismo cada uno de manera independiente pero también articulando e interactuando entre ellos ocupan un rol fundamental así como hemos revitalizado el deporte comunitario con la existencia de más de 40 escuelas en los diferentes barrios en forma paralela hemos generado eventos de carácter provincial y nacional volviendo a ser sede del Rally Argentino del Rally Neuquino y del Pre-Federal de Básquet entre otros lo que genera un importante movimiento económico en la ciudad lo mismo ocurre en materia cultural donde además de ampliar los talleres barriales con distintas disciplinas artísticas organizamos diferentes eventos masivos con la presentación de importantes artistas locales regionales y nacionales convirtiéndonos en un foro cultural del centro de la provincia en ese sentido este año sumamos un evento de trascendencia como fue la fiesta de la Sábola Estaca que se desarrolló durante tres días y tuvo una convocatoria multitudinaria y le dimos continuidad a la Feria de las Colectividades y del Inmigrante a la Feria del Libro el Pre-Festival del Chef Patagónico y las corridas deportivas que se realizan acá en la localidad de esta manera generamos una sinergia entre el deporte la cultura y el turismo y del municipio con el sector privado con el objetivo de impulsar iniciativas que nos permitan generar actividad económica y lo más importante oportunidades de empleo para nuestra gente y a todo esto vamos a sumarle un nuevo atractivo la construcción de un nuevo cartódromo de la ciudad de Sábado que será el primero de la provincia gracias a la decisión del gobernador una decisión política que el primer cartódromo de la provincia salga del interior y gracias como decía a esa decisión de impulsar un desarrollo federal de las políticas deportivas y será una obra que reconoce la tradición ferrera que tenemos en Sábado el primero en la provincia el primero en la provincia hoy quiero anunciar bueno que este cartódromo será licitado como me preguntabas recién ahora en el mes de agosto y tendrá un plazo de ejecución de cuatro meses si nos acompaña el clima y nos presentará una inversión cercana a los 100 millones de pesos ocupando el periodo próximo a nuestro histórico autónomo y no ni a Rosario queridos zapalinos y zapalinas a riesgo de ser repetidos quiero decirles una vez más que siento un profundo orgullo y un agradecimiento externo hacia ustedes por permitirme ser el intendente de nuestra ciudad juntos hemos podido lograr muchas cosas y todavía nos faltan muchas más que también las vamos a conseguir si seguimos trabajando juntos y en equipo es la única manera de salir adelante porque nadie se salva solo los que nacimos en esta tierra sabemos el sacrificio de sus fuerzas y tenemos la convicción que el empuje para salir adelante tenemos la fuerza para hacerlo la misma fuerza del viento que forma parte de nuestra identidad vamos a honrar los valores que nos llegaron nuestros pioneros aquellos que a principios del siglo XX decidieron venir a este lugar lejano de la Patagonia desafiando el clima y las adversidades aquellos que llegaron llenos de esperanza buscando un mejor para venir para sus familias antes de finalizar quiero agradecer a usted Omar Marcos también el acompañamiento que ha tenido Zapala en este último tiempo no solamente como intendente sino cuando me tocó ser recultado se ha gozado también quiero poner un cudo de ir pero quiero saludar Carlos Roberto Vivero en su momento cuando fue diputado nacional y hoy como asesor del gobierno nacional fue no es de nuestro partido pero es la única persona y sin pensar en la grieta que se preocupó por Zapala es un zapalino así que quiero agradecerle que muchas veces la puesta en Nación me la abrió como también Carlos Chino Sancho un diputado de Nación fue este el convivo que yo junto con todos ustedes para construir juntos este futuro donde todos hagamos Zapala un lugar mejor para vivir por eso le pido a Dios que me sigan la fortaleza y la sabiduría a mí y a mi equipo para seguir en esta cena muchísimas gracias y que Dios los bendiga aplausos 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 aplausos